...por algo, que es un... Aquí no queremos causar ningún tipo de problema No, 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 pero como usted preguntó a dónde se fue No hay problema, ok, pero primero y antes que todo sería bueno porque él cree que detrás de la cámara no se va a decir lo que él acaba de decir que es una cosa muy grosera Esto es un programa donde la pasamos bien y si no le gusta el chiste y ustedes no están para chistear no vengan al programa, pero no es para que él esté parado allá sacándome el dedo Eso es una falta de respeto Yo no le he dicho, yo no le he dicho a él Cristian, ven, aquí está el micrófono abierto Está el micrófono abierto ¿Por qué me sacas el dedo? Solo la gente, la gente que me conoce Sí Este, sabe qué onda, entonces, bueno, este tipo si... ¿Qué onda? Si quieren seguir escuchando su programa Pedimos una disculpa a la gente, les mandamos un beso el 20 de noviembre sale a empezar desde cero Sí, vende el disco, ¿no? Por favor, ya se pueden ir, se pueden retirar todo Cristian, eres un asqueroso No eres suficiente, vente, hombre si tienes algún problema, si no te gusta el programa tienes que venir a insultar y a sacarme el dedo Eso no se hace, eso es una falta de respeto Muchas gracias por venir, ¿eh? Lo siento por los otros integrantes del grupo que tienen talento y son buenos y que tienen un atorrante Estas son las imágenes en exclusiva cuando Cristian entró de nuevo a la cabina y se dirigió a sus fanáticos y luego, como pueden ver, el grupo salió de la cabina ya que el locutor molesto por la acción de Cristian les pidió que abandonaran el lugar Esa figura pública, ¿por qué le molesta tanto que le pregunten cosas así? Yo te voy a decir una cosa El punto aquí es lo siguiente Yo te lo voy a mostrar A nosotros no nos molesta hablar de las cosas Siempre hemos hablado con sinceridad y con franqueza a nuestro público porque es el que nos importa Pero si vienes y te están diciendo que si te gusta el lano que si tienes un gramo de marihuana que si le pegas a tu pareja y estás diciendo tanta madre y media que no nos interesa contestar en ese momento es una falta de respeto Eso fue lo que le preguntaron Pues no